¿Qué onda la gente? ¿Cómo están los pibes? ¿Cómo están las pibas? Amigos y amigas, gracias por lo bien que les fue el videito que subí ayer Lo subí ayer y ya tienen casi 4.000 visitas, una locura, muchas, muchas, muchas gracias Y bueno, como es deuda, como yo siempre digo, ustedes likean mucho un video Ustedes comentan mucho un video, hay mucha gente que se suscribe O simplemente aguantan mucho algo y yo lo vuelvo a traer, así funciona Y se recuerden, mientras más aguanten algo, más rápido lo traigo Acá está el comprobante, como quien dice Pero hoy vamos a escuchar canciones mexicanas más populares de cada año Desde el 1940 hasta el 2021 O sea, vamos a conocer, bueno yo y mucha gente posiblemente Muchas bandas, muchas agrupaciones, muchos artistas o un montón de personas, ¿ok? Este video tiene un montón de visitas, dura 12 minutos Así que desde ya te pido un like, si querés, si te gusta o si te gustó el video Apoya con un like, suscríbete, visita mi Twitch, seguíme en Instagram Tenés mi correo de trabajo por publicidad acá abajo Y nada gente, vayan a ver mi otro canal que se llama Chuncano también Está en la descripción, ahora sí, vamos con esta reacción Consuelo Velázquez Ese sonido de viejo, suena re feo Ese sonido de cinte Escuchen Que me siga la tambora Que te toquen el quelite Severiano Briceño Cultura gente, cultura Me encanta que me pongan jazzos mexicano Ameo, yo amo mi país y amo ser argentinos Lo mejor que me pasó en mi vida es ser argentino Pero Ameo, yo quiero terminar viviendo en México En algún momento de mi vida, o sea, lo tengo clarísimo Y sé que va a pasar Es algo que pretendo, ok Me gusta mucho, amigo No sé, es algo raro que me pasa Que hasta quiero aprender de la cultura Obviamente gastronomía y todo Pero de la historia de México Que eso no me pasa con ningún otro país Ni en pedo O sea, está bien que te guste un país Pero querer aprender de la historia, de próceres Y esas cosas, alta paja Bueno, México es un país que me llama la atención Soy una persona curiosa Y a mí México me llama la atención Todo No puede ser, tienen cositas Hacen música Y hay cuestiones turbias Cuestiones peligrosas atrás Narcos Es increíble No es que me gusten Los narcos y esas cosas Simplemente que me guste que todo es Por detrás hay algo interesante, ok Bueno, y la comida Mira la comida Que distinto, ¿no? A lo que escuchamos hoy en día, boludo Obviamente, muy distinto Pero Esto Algo así no hay ni a ver El tema que cantó El tema que cantó Luis Mirá Amorcito corazón Yo tengo tentación En los 50 Yo no sé lo que valga mi vida Qué bien que suena esto Pero yo México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que soy Amigos Hay muchos videos Este canal lo encontré de suerte Un shoutout para fulanito viajero Un shoutout Pero, amigo, acá abajo déjenme links Si quieren O títulos De videos que puedo reaccionar Ok Porque les gustó mucho esto de tops Y de data Si tienen más videos Que, no sé Que se encuentren Curiosos De México De lo que les guste De Perú De lo que sea Pero videos así raros Me lo dejan acá abajo, ok Que yo después los copio Los pego Los busco Y los reacciono Sí, likear mucho este video Likear mucho este video Que vos, bro Amor Con amor Se paga Uy, amigo Cómo transmite, ¿no? Y algún Día Te cobraré Esa quebradita de vos Transmite, transmite Los panchos No lo puedo creer Te ha pegado, Jorge Por eso vengo a robarte Coco, rococó Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Quiero mostrarlo Porque ahí me... La vida no vale nada Que seas feliz 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 Es todo lo que pido Nuestra despedida Deja que... Gente, a ver No flashen de Claramente música Para bailar Y eso Estamos hablando de música De los temas más Escuchados de cada año Igual Pero, amigo Lo que no se puede negar Es que los temas Te llevan, amigo No sé si les pasa Porque encima no es mi cultura Pero me transportan, amigo Son muy Son muy profundos, amigo Transmiten mucho Muchas voces Hay voces sufridas Voces Es como... No sé Estoy flashen de una banda Estoy flashen de una banda Me hubiera fumado uno Antes Me hubiera... Como se dice Me hubiera que haber Forjado uno Antes Qué mala producción Me parece que está Canto en un baño ¡Epa! ¡Viva, mamá! Soy capitán Soy capitán Soy capitán Eh, la bomba Acaba a sonar mucho Me parece partida Ahora, ¿no? ¡Viva, mamá! ¡Viva, mamá! ¡Viva, mamá! ¡Viva, mamá! Los reyes fueron de un solo éxito En el otro mundo En vez de infierno La boa Oh La boa La boa Y agarraste Por tu cuenta Cae todo Cae todo El alma de provinciana Hueles al limpio rosa Temprana A ver, dejara fresca Del vino Con el paloma Azúcar de vino Guadalajara Guadalajara Cabeza pura Tierra bojada ¡Fuí! Entonces Yo daré la media vuelta José Alfredo La venta, peado Y me iré con el sol Mira, gracias El peado Yo guardo tu sabor Los guanchos Pero tu yemas En la vida Yo soy el que toca Las maracas No tengo trono Ni reina Ni nadie Que me comprenda Pero si me lo siento Acariciando Mis manos Si nos dejas Buscamos un rincón Cerca de ¿Dónde escuché este tema? ¿Lo cantó Luis Miguel? ¿También? ¿Qué temazo? Si nos dejas Si nos dejas ¿Qué temazo, amigo, perro? Hacemos con las nubes Terciopelo Terciopelo Guau Y ahí Juntito los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Guau, amigo Somos novios Pues los dos sentimos Mudo amor profundo A ver, Armandito Facero Facero Y con eso Ya ganamos Lo más grande De este mundo Claro, antes a mí Si no tenía una buena voz Ya te olvido De que man... He podido Ayudar a vivir 70 Hay color Casi, casi oliendo rock No tengo dinero Ni nada que dar Mira, Juan Gabriel Está re joven Mi mata no nos pido Nunca te voy a olvidar Van a correr duro los videos Pero la gente va a irlo bien Y volver, volver 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 Mirá, ahora tiene el micrófono Acá tiene el micrófono Potencia, amigo Potencia Que pedazo de cantante Amigo Tengo muy... A ver, del video pasó Y el video de este Quiero que se pongan de acuerdo Mucho con los likes Y con los comentarios Para ver a quién quieren que reaccione Tengo mucha ganas de reaccionar A Caliores 50 A ver, porque es lo que vengo reaccionando ¿Ok? No, a Cartel de Santa Me lo recomiendo un montón Pero no sé si voy a reaccionar Porque tiene mucho copyright Pero Juan Gabriel Es lo primero que quiero reaccionar Quiero ver si hago una miniserie Si le va bien a la miniserie Va a haber una miniserie Si no, no Voy a reaccionar dos o tres temitas De Juan Gabriel Y si va bien sigo Y si no, quedo ahí Pero tengo mucha ganas Escuchar a este artista Porque tenía una voz De la contrarrecajeta Cajeta es dulce leche Chabela Uy, quiero que venga Luis Miguel Luis Miguel para mí Debe haber años En los que Luis Miguel Todos los años Estuvo el tema más escuchado ¿O no? La tarde José José Esta mente está muy pegado ¿No? Hoy ya no quiero que pasen los años Sí, qué poco teniste, señor Vamos al No, 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 no La maldita primavera Me rabia mis puños y gritos Cierro mi casa Quien se ofende Te prefiero a ti Culpable o inocente Pero no dudó Conmigo te me sigas Chabela Me enamoré de ti En un pasar ¿Verdad? Blancs Hasta que Te conocí Te conocí Guau Te lo recuerdas Oh, amar cuando no solí Boludo Soy mexicano, ¿verdad? Todavía por gritarles nuestro amor El rey El rey El Justin Bieber de Latinoamérica No, este tipo, este tipo es Este tipo es increíble, amigo Este tipo me parece absolutamente increíble En cuanto al personaje que desarrolló En cuanto a la voz Artísticamente él Increíble, amigo No sé si se podrá Pero me encantaría Me encantaría Que en este canal Haya temas de Luis Miguel Me encantaría reaccionar Luis Miguel Me encantaría No sé si se puede Pero si ustedes me lo comentan mucho acá abajo Algún loquito que ponga like Para que reaccione a Luis Miguel Y que se copen y le likeen Me encantaría reaccionar ¿Ves? Ya van tres años que tienen temas escuchados Pero yo Me hizo acordar el Tik Tok De... Creo que es de... No, es mexicano Vio lo que se pone peluca Y canta como la flor Lo de Narvista ¡Uh! ¿Qué está pasando? Eh, pasó, se percibe este tipo Este tipo era buenero Buena, guancho Eres piel morena Canto de pasión y arena El 95, amigo ¿Cómo es posible que a mi lado? A mi lado Nunca lo escuché este tema Yo nací en el 99 Eh, juguemos algo en el chat Juguemos algo en el chat Pongan cuál fue el tema más escuchado de su año ¿Vancan? A ver el mío A ver, ojalá lo conozca Eh, escucha el tema más escuchado de mi año Sexo por el ánima, papá Bueno, acá debería conocer algo Lo que más escuché en mi infancia Por lo menos por mi viejo Fue, bueno, de México, ¿no? Porque acá se escuchaba mucho eso de Estéreo Chale García Mi papá escuchaba eso Sweet Generis Lanitos Verdes Pero Maná Escuchaban un montón Yo lo he dicho Maná fui a verlos a Córdoba Tengo la entrada guardada todavía Maná, increíble Y cuando yo fui a ver a Maná Creo que tenía el mejor baterista del mundo Y yo estudiaba batería O sea, tocaba la batería Estaba aprendiendo R.B.D. Uy, qué temazo ¿Qué temazo? Sí, de qué temazo R.B.D. ¿Qué temazo? Eres mi credo Pedazo de ser Abrázame fuerte Te quiero morir junto a ti No cambiaron la... El nombre Por eso me voy Qué lástima Pero adiós Tenía siete años yo Y todos me miran Y a mí me miran Porque sé que soy Una por... Y cada que piensa en ti Ay, creo que sí Porque siempre estuve equivocada Qué mujer talía ahora No lo quise ver Mente Me haces daño Y luego te arrepientes A mí la abrudo Así que Corre, corre, corre No, no, México Tiene unos artistas, amigo Que no sé por qué Pero Nunca Yo, por lo menos, nunca relacioné Que son mexicanos Nunca los relacioné Como mexicanos Pero Te ponés a ver amigo Y cada amigo de WTF J.J.Joy Ah, me pidieron que reaccione mucho a Zoe Así que voy a reaccionar a Zoe Que temazo, que temazo Tiene que haber reacciones de Rake Yo no sabía que sin tus besos Pasaría tan lento el tiempo Y lo aprendí de ti Qué voz, amigo Nunca es suficiente Oh, me dijeron que reaccione Esta chica también, Natalia Me dijeron que reaccione, pero Su luz con verte me hace suspirar ¿Por qué año? Uf, amigo Este es el chico que está de novio con caso, ¿no? Che, este tipo debe ser toro Yo cuando me enteré que está de novio con caso Dije, ¿quién es este chico? Está totatado, ¿quién es? Amigo, es épico Es mi capo Es un toro O sea, literalmente es un Es un grande, ¿no? ¿Quiere que reaccione a él o no? Uy, a Cristian Nogal A ver ¿Qué tema lo hizo él? No, pero dejame más Oh, qué película Hola, Olivera Toro Bueno, gente Esa fue la reacción a canción mexicana más popular de cada año Desde el 40 hasta el 2021 Recuerden que si quieren que siga esta serie de reaccionando a videitos así Por favor, likeen mucho este video Déjenme acá abajo ¿Qué quieren que reaccione? Dejen link Dejen, entre comillas, el título exacto De poner acá Canciones españolas más escuchadas de cada año Lo hacemos, amigo Nosotros apreciamos la música No solamente de México Agramos horizontes un poco también Que sea de México Ponen Nueves artistas mexicanos asesinados por un largo Eso quiero ver Nueves artistas mexicanos asesinados por el largo Bueno, ven Hay videos Así que likeen Investigan Y me dejan acá Porque yo los traigo, muchachos Sin nada más que decir Gracias por ver este video Likealos Suscribite Anda a ver mi canal Chuncano Que estamos intentados llegar a 10.000 suscriptores Pásate por Twitch Tenés mi Instagram Seguime en Instagram Y tenés por último Mi correo de publicidad acá abajo Por publicidad básicamente Así que dicho esto Gracias por estar Y nos estamos viendo mañana Buen un rato Y yo no estoy loco Me veo en fotos Y repiro poco Abajo del agua no puedo vivir